Invitamos al doctor Guillermo Tarelli para la siguiente presentación que lleva por título Conociendo a las moscas y las formas más efectivas para su control. El doctor Guillermo es ingeniero zootecnista con máster en control de plagas y su impacto ambiental. Es editor en jefe para la revista Latam Plagas. Es profesor adjunto de la cátedra de entomología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es director técnico y consultor de empresas de control de plagas. Actualmente se desempeña como gerente técnico comercial de negocios de sanidad ambiental de la empresa Chemotécnica. Pero por sobre todo es un invaluable amigo y colaborador de los congresos Perú Plagas. Por lo cual le estamos eternamente agradecidos. Nos acompaña desde las primeras ediciones. Recibamos por favor y es un placer presentarlo con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Tarelli. Gracias a Perú Plagas por la invitación nuevamente. Gracias a Mauricio, a Luis, a INREP, a INRO. Antes que nada les voy a pedir si se ponen de pie un minuto. ¿Puede ser? Así escuchamos el himno peruano. Ahora dénse un poquito la vuelta, ¿sí? ¿Así? Ahí está, ¿sí? ¿Se fue un poquito el sueño? Bueno, hay un viejo gurú de Tanzania que dijo que más de 45 minutos sentado la sangre se concentra en las nalgas. Entonces el cerebro deja de estar activo, ¿sí? Así que ahora se pueden sentar y recuperamos un poco la cordura de este tipo de charlas. Bien. Estoy como Star Wars, a tres pantallas, no sé a cuál darle con el láser. Bueno, mi nombre es Guillermo Tarelli, como bien dijo el amigo, pertenezco a la empresa Chemotecnica. Chemotecnica es una empresa que cumple este año 80 años. Nos dedicamos hace mucho tiempo a desarrollar herramientas de control químico para plagas urbanas, para vectores. Es una empresa que hace muchos años, acabo de decir que casi cumplimos 80, empezó como un negocio de pharma. Y de alguna manera, de pharma me refiero de productos farmacéuticos para consumo humano. Y de alguna manera conservó los protocolos de manejo, lo que tiene que ver con la calidad, los controles de calidad, las mejoras de proceso y demás. En todo lo que devino después, que hoy es una empresa que básicamente formula fitosanitarios o agroquímicos, término que hace mucho tiempo era agrotóxico. Hoy ya no se usa porque es mala palabra. Y hacemos productos específicos para control de plagas urbanas y vectores. En ese sentido, hacemos distribución en lo que tiene que ver con el continente americano, Latinoamérica. Básicamente, un portafolio enriquecido muchas veces con algunos productos o herramientas de control físico, de monitoreo, inclusive algunos productos de Arod, que acá lo tenemos a Daniel como su representante. En algunos momentos trampas de luz, de Arod podía ser, o de otras, hoy en el día no, por una cuestión comercial y complicada. Pero lo cierto es que siempre pretendimos ofrecer todas las herramientas necesarias para brindar planes sanitarios. Porque uno no vende solamente una herramienta de control químico. Lo que vendemos también es una idea de manejo integral de plagas. Y ahora un poco en el transcurso de la charla, independientemente de que vamos a hablar de moscas, vamos a tratar de ir definiendo algunos aspectos. ¿Quién distribuye nuestros productos en Perú? Pizapig. Por ahí está Gustavo Villanueva y no sé si alguno de los otros chicos por allá. Pero tenemos varios de los productos de Chemotecnicas registrados y se comercializan localmente. Dicho eso, a modo de introducción, vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con las moscas. Podríamos hablar, no un día completo ni una semana, podríamos hablar un par de meses de moscas. Y lo vamos a tratar de sintetizar en una charla de 45 minutos. Que dicho sea de paso, más allá de la payasada de que se paren, son 47. 47, para que todos cronometren. ¿Qué son las moscas? Pertenecen al orden de los dípteros. No vamos a salir entomólogos de acá, no es la intención, simplemente es para que haremos contexto a la situación. Dentro del orden de los dípteros hay tres subórdenes. Y esto también es relativo a la literatura o a la corriente de formación taxonómica que uno adopte. En nuestra facultad, nuestra comodidad, hace que nosotros veamos tres subórdenes. Los nematoceros, los brachiceros y los ciclorrafos. Donde ahí tienen, si se quiere, y arbitrariamente, porque así lo he decidido yo por las fotos, tienen tres ejemplares. Los mosquitos, que van a estar dentro de los nematoceros. El tábano, que por ahí por el dolor de sus picaduras y demás, es de los principales referentes de los brachiceros. Y dentro de ciclorrafa, ¿quién? La vedette de las moscas, que es mosca doméstica. Así como le rezamos seguido a Santa Blatela, que es de las que más trabajo nos da, en el caso de las moscas podríamos decir que mosca doméstica es uno de los principales exponentes que nos sigue dando trabajo. Algunos más, podríamos, son montones de familias de dípteros que componen al orden, y ahí tienen otros ejemplos. Algunos como la que ven primero en los nematoceros, que es la mosquita del sorgo. Pero en lo que tiene que ver con el paraguas mosca, si yo digo una mosca, vi una mosca. A mí me pasa con los alumnos, me pasa con empresas de control de plagas, que me mandan una foto. Primero a veces mandan fotos que el bicho está pisado así, y te dicen, ¿me podrás decir que es? Estoy complicado. La verdad que si la foto estuviera más de cerca, con alguna referencia de tamaño, y donde se pudieran ver estructuras morfológicas, porque finalmente Hugo decía, uno no tiene mucha memoria como para acumular tanto conocimiento. Lo que sí tratamos, estratégicamente, es de retener aquellos conocimientos que nos permiten hacer mejor la tarea. Y en lo que tiene que ver con reconocimiento de especies plagas, es reconocer estructuras morfológicas. Y a partir de ahí poder primero definir un orden, en el mejor de los casos un suborden, y ya con mucha experiencia un género. Hablar de especies ya es un poquito más profundo todavía. Pero lo que queremos mostrar con esta imagen, es que dentro de los subórdenes hay un montón. Todos esos bichos que ustedes están viendo ahí, son llamados moscas. Recién Jorge habló de los drosofílidos, que en realidad a nivel intrastructural, en donde se manejan residuos orgánicos, son mucho más frecuentes los fóridos que los drosofílidos. Muy parecidos, pero no iguales. Entonces es importante poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque precisamente los requerimientos para llegar a un lugar, establecerse y proliferar, son distintos. Y a partir de ahí vamos a saber qué hacer para manejarlos mejor. Mosca doméstica. ¿Por qué nos vamos a concentrar en esta? Porque lo dije hace tres segundos atrás, es la vedette. Y es la que en definitiva es la más común en cualquier ámbito urbano o inclusive productivo. Ya sea una industria alimentaria, ya sea un galpón avícola, un galpón de cerdos, un tambo, un fitlot o lo que fuera, donde haya exceso de recurso orgánico, sobre todo mal manejado. Y esto, ojo, esto entre comillas. ¿Por qué? Mal manejado significa si un restaurante o una industria alimentaria deja los residuos orgánicos expuestos. En un galpón avícola, ¿cómo evitamos en el proceso productivo que no haya oferta de los principales recursos que requiere una mosca? Es imposible. Así sea un sistema blackout cerrado, la hermeticidad absoluta no existe. Por lo tanto la mosca va a encontrar el espacio para dar con esos sustratos a partir de los cuales puede proliferar. Pero sí es verdad que de paredes hacia adentro empieza a ser más una circunstancia relacionada al manejo del ambiente que de la plaga en sí misma. ¿Cuántas plagas hay acá hoy y ahora? Ninguna. Nosotros somos plagas, el ser humano es una plaga. Pero lo cierto es que no hay plagas donde no las dejamos estar. No se generan de manera espontánea las plagas. Cuando uno abre la heladera y sale una mosca, no estaba Harry Potter por ahí. En alguno de los alimentos que metí en la heladera había una larva de mosca al menos. Es decir, si nosotros evitamos que ingresen con todas las estrategias posibles, difícilmente aparezcan las plagas dentro. Salvo que sean de introducción exógena. Que nosotros sin monitorear de paredes hacia afuera estemos ingresando insectos. Cualquiera, no estamos hablando específicamente de moscas. Volviendo al tema puntual de las moscas, ¿qué requerimientos tienen? Más allá de la triada típica, refugio y agua. ¿Podemos evitar que llueva? Todavía no. Pese a que el ser humano se cree que es magnánimo, todavía no podemos evitar que llueva. Por lo tanto, evitar que exista fuente de hidratación es casi inviable. ¿Podemos evitar que haya refugio? Pero permanentemente cualquier estructura de edilicia le va a permitir un resguardo durante las horas de menor radiación, que es donde están reposando. Y en lo que tiene que ver con comida, ahí tenemos tres producciones pecuarias. Y acá tenemos basurales a cielo abierto y la bolsa de basura que se rompió cuando la sacamos a la calle. Entonces, en lo que tiene que ver con el recurso alimento, también es difícil manejarlo. Pero es fundamental que en la medida que podamos minimizar la carga de residuo orgánico, lo hagamos. Insisto, no solo para las moscas, también para las ratas, para las cucarachas, para hormigas, para el insecto y o artrópodo que se les ocurra. ¿Cuál es la particularidad de su alimentación? No se alimentan de sólidos. ¿Por qué? Porque sus piezas bucales no se lo permiten. Entonces tienen que regurgitar un paquete enzimático, a partir del cual licuar o predigerir los alimentos y después absorberlos. Porque finalmente es lo que hacen, absorberlos. Con la particularidad, casi como un reflejo fisiológico, que en la medida que ingieren alimento, ¿qué pasa? Se expande el digestivo y defecan. Entonces, cuando yo la veo en mi tortita, no solo la está vomitando, sino que además le está haciendo caca. Está buenísimo. Y además tiene el cuerpo tan piloso, que puede transportar virus, bacterias, hongos, a veces el mintos inclusive, y ser un mecanismo de traslación de patógenos de un lugar al otro. Hay algunos papers, si se los ponen a buscar, existen, donde capturan moscas del ambiente, las hacen caminar por distintos medios de cultivo y después obviamente se evalúa qué es lo que crece. Y verdaderamente son portadores de patógenos. Los juveniles, ¿de qué se alimentan? ¿Cuál es la gran diferencia entre una mosca adulta y un juvenil? Las larvas, no importa el insecto que sea, siempre tienen aparato bucal masticador. Por lo tanto, son omnívoras. Habrá un poquito más de especificidad o no, dependiendo de qué mosca sea en este caso en particular. Pero todas las larvas tienen aparato bucal masticador. A gran diferencia en este caso de la mosca adulta, que tiene un aparato bucal que se denomina chupador en esponja. Así como los mosquitos tienen aparato bucal picador-sructor. Pero la larva de mosquito también tiene piezas bucales masticadoras. ¿Pueden transportar virus, bacterias y hongos? Sí. ¿Es por el tema que nos llaman? No. Nadie hace un control de mosca asociándolo con un tema de salud pública. Llaman porque la mosca molesta. Y mucho más si está en alta densidad. Reproducción de tipo sexual. Hacen falta machos y hembras. Con la particularidad de que a la mosca hembra, de mosca doméstica, le gusta bastante la noche. Y por ahí puede ser fecundada por más de un macho. ¿Sí? A diferencia de otras moscas que llenan su espermateca con el fluido seminal de un solo macho. Y es en aquellas especies en las cuales se utiliza como un método alternativo de control la técnica del insecto estéril. Porque funciona. En el caso de la mosca doméstica, no funcionaría. Se multiplican a través de huevos. Son moscas pero no son tontas. Pueden poner entre 200, 300 huevos. Es biología, no es matemática, ni física cuántica. ¿Qué hacen? ¿Ponen los 300 huevos en el mismo lugar? No. Van a repartir huevos en racimos de 20 a 30 en distintos sitios. Esto que ven acá, bueno, o acá, o acá, es el ovipositor. No expuesto. No tienen ovipositor visible. Salvo que uno le apriete el abdomen. Con ese ovipositor lo que hacen es buscar pequeñas grietas en el sustrato para colocar los huevos. ¿Por qué además no los ponen todos juntos? Es un mecanismo de sobrevivencia. Y porque además se garantizan que la competencia entre estadios larvales va a ser mínima. Y les puedo asegurar, lo pueden hacer. Al que le guste divertirse con eso, somos pocos los que hacemos esas cuestiones. Pero si ustedes ponen en un medio de cultivo 100 huevos de mosca y en otro 10, la mosca va a ser la misma. Va a ser mosca doméstica. Pero donde nacieron 100, van a ser moscas mucho más chicas. A tal punto que si la densidad de población es tan alta y el tamaño es tan pequeño, a veces ni siquiera son aptas reproductivamente. En la misma mosca, no hay que por ser chiquitas la hija de la otra. Las hijas de las moscas son larvas, que no tienen nada que ver con el adulto. ¿Está bien? Tienen metamorfosis completa. Huevos, larvas, pupas y adultos. Dije, no quiero que seamos entomólogos. Desde el punto de vista del control. ¿Por qué es importante saber esto? Estamos participando por un vehículo cero kilómetros. Para saber qué aplicar y dónde. ¿Por qué? Cuando uno tiene insectos con metamorfosis incompleta, que a su vez, en general, las que son o están determinadas por el hombre como plagas urbanas, son gregarias, cuando uno aplica una estrategia de control, no importa si es química o física, está controlando todos los estadios. Inclusive, a veces, los huevos. Chinche de cama, blatela germánica, periplaneta americana. En el caso de los que tienen metamorfosis completa, el que quieran, alfitobius diaperinum, que es el escarabajo de la cama, moscas, mosquitos, en general, hay excepciones. De hecho, alfitobius es una de ellas, porque está en el mismo ámbito. Pero en el caso de los mosquitos y las moscas, el larvicida va a ir en el sustrato donde se estén criando los estadios larvales. Y el producto adulticida se va a aplicar de distintas maneras. O un cebo, o un producto residual, o un producto de aplicación espacial y de volteo. ¿Está bien? ¿Cuánto dura el ciclo de la mosca? De 8 a 12 días. Puede ser 7, puede ser 13. Puede ser 6 meses. ¿De qué depende? Cuando las condiciones están dadas, si la temperatura, la oferta de alimento, perdón, y la competencia por espacio lo permiten, el ciclo va a ser más tendiente a los 8 o 9 días que irnos hacia 6 meses en un extremo. ¿Por qué se irían a 6 meses? ¿Por qué bajó mucho la temperatura en aquellos países donde hay un invierno riguroso? Y pasan el estado invernal o de temperatura desfavorable en estado de pupa, esperando que se acumulen una secuencia de temperaturas por encima de los 10 grados, más allá de los 7 días. ¿Qué también es relativo? Es biología. Porque si ustedes van a un basural a cielo abierto, en pleno invierno, toda la basura tapada con nieve, y mueven la basura, al menos a los 80 centímetros de profundidad, les puedo asegurar que no sería raro que encuentren moscas. A mí me ha pasado un invierno en Ushuaia. Ushuaia, para los que no saben, es, no voy a decir una mala palabra, es el final del continente americano, tierra del fuego, donde hace mucho frío. En invierno, ustedes van al basural, se maneja la basura en estratos. ¿Qué pasa cuando sube la temperatura y el basural está a 3 kilómetros del pueblo? Todos los bares están llenos de moscas. ¿Por qué? Porque las moscas que se están criando en el basural, donde hay un microclima subterráneo, salen, los adultos, y empiezan a infestar distintos locales comerciales. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la cantidad de generaciones por temporada, considerando temporada, primavera, verano, es incalculable. Entonces, en manejo integrado de plagas, uno no se puede relajar. De la misma manera pasarían roedores, con ciclo de gestación de 21 días, con una media aparición de gazapos de 9 individuos, cuando biológicamente pueden parir 21, 22. Entonces, si nos relajamos pensando que está controlado, es donde volvemos a absorber picos poblacionales muy altos. Alguna característica particular. Podemos reconocer machos y hembras. En muchos insectos hay dimorfismo sexual. No por la ropa interior que utilizan, sino por estructuras morfológicas. ¿Cuál es la hembra y cuál es el macho? Ojos olópticos y ojos dicópticos. Los machos tienen los ojos más juntos, las hembras más separados. Eso que los separa se llama foseta antenal. Tienen los ojos más abiertos. Cuando yo hago monitoreo, más allá de hacer conteo, sí quisiera agregar un dato adicional. Podría sexarlas. Sin volverme loco, por supuesto. Es casi automático. Pirámide poblacional. Ahí no sé por qué desapareció la punta, pero... Cosa de los misterios de la fe. Esa proporción de 40, 30, 20 y 10 también es relativa, pero referencialmente es muy útil. ¿Por qué? Porque uno a priori puede decir, ah, tengo un montón de moscas, pero lo que estoy viendo es solamente el 10% del problema. ¿Dónde está el resto del problema? En el sustrato. ¿Pasa lo mismo en mosquitos? ¿Pasa lo mismo en pulgas? Todo insecto que tenga metamorfosis completa. De alguna manera, y por otra cuestión, en hormigas también pasa algo relativamente similar, pero no exactamente así. Porque las hormigas que uno ve no son más allá del 25% del total de la población, incluidos todos los estadios, incluidas las obreras. Pero las que salen a forrajear es un índice más bien bajo. Pero es bueno esto referencialmente, ¿por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían como más importante? ¿Controlar larvas o controlar adultos? Error. Era lo que estaba esperando. Gracias, porque si no, no hubiera funcionado el chiste. Si controlo las larvas, ¿por qué? Porque estoy yendo a lo más grande del problema. Ahora, ¿quién retroalimenta esa pirámide? El huevo o la gallina. El uroboro, para los que saben... Tiene que ser una combinación. Ninguna herramienta por sí sola es absolutista. Nada de lo que hagamos por sí solo funciona. Todas bien implementadas, son sinérgicas entre sí, y así todo, no para ir en contra del concepto que acaba de exponer el amigo Jorge, plaga cero no existe. Desde el concepto de él sí existe, ¿por qué? Porque él lo dio vuelta. Él no está hablando de la plaga, sino que está hablando de la consecuencia. Por eso digo que no es por ir en contra de él. Pero nosotros parados, desde la visión antropocéntrica, que somos nosotros seres humanos los que definimos qué insecto o individuo es una plaga en un lugar determinado, para nosotros no tiene que existir el concepto. ¿Por qué? En todo casco urbano habrán visto videos de Nueva York, videos de Buenos Aires, videos de Francia, no quiero decir España porque no vi los videos, pero seguramente las hay. ¿Hay ratas en las ciudades o no? ¿Cuántas por habitante? Muchas, no importa. Ahora, ¿cuándo son un problema para el dueño de casa? Cuando está adentro. Cuando están afuera, está lleno de ratas. ¿Qué garrón? Entonces, el umbral de tolerancia en plagas urbanas no existe. ¿Cuántos alacranes en el interior de mi casa yo tolero? Ninguno. No me quiero bajar de la cama y pisarlo. ¿Cuántos mosquitos tolero? Mucho más, y sé que ese mosquito que está volando tiene en sus glándulas salivales el virus del dengue. Ninguno. La cuestión de umbrales es muy de uso agrícola, donde uno sabe que hay un umbral de tolerancia. ¿Y qué quiere decir el umbral de tolerancia? Que por encima de esa cantidad de chinches, las pérdidas que van a ocasionar van a ser mucho más costosas que implementar el tratamiento si lo hago antes de llegar a ese umbral. ¿Está bien? Entonces, es muy importante entender esto, conocer los aspectos biológicos, porque plagicida aplica a cualquiera. ¿Se venden o no se venden plagicidas de venta libre en el supermercado? Entonces, eso significa que plagicida aplica a cualquiera. El tema es qué herramientas utilizamos para hacer control y cuánto conocemos para hacerlo más eficiente. ¿Cuánto puede volar una mosca? De la misma manera, ustedes agarran literatura, se ponen a buscar hoy la web, si uno sabe filtrar la información, porque hay de todo. Entre 30 y 50 kilómetros tienen capacidad de volar. ¿A ustedes les encanta la pizza? Tienen una pizzería buenísima en la esquina. ¿Se van a subir el auto y hace 15 kilómetros? No, voy a comprar la pizza en la de la esquina. En este caso es lo mismo, la mosca no se va a desplazar mucho más allá de los 2 o 3 kilómetros. Y si creen que es un dato, que yo lo digo arbitrariamente, si se ponen a buscar, también hay información de gente que ha tenido la voluntad de hacer un trabajo de evaluación de dispersión de moscas. ¿Y saben qué demuestra este trabajo? Que solamente se desplazan no más allá de los 2 o 3 kilómetros. Pero que a su vez, el índice de recuperación de moscas liberadas es bajísimo. ¿Qué significa esto? Que no salen del entorno en el cual se crían. Mucho menos si ese entorno les brinda todo. ¿Está bien? Fíjense, la dispersión promedio 2.054 kilómetros. La dispersión máxima, una mosca de las 160.000 que liberaron en este trabajo, capturaron a los 7 kilómetros. Una. Y en total, el rango de recaptura, si fue desde una granja vícola o de un tambo, fue de 0,016 a 0,023%. La presentación la tienen. Si quieren, me escriben por mail y se las paso sin ningún problema. Bueno, perdón. Ahí abajo tienen la cita de ese paper, al que quiera curiosear y leer el paper más que interesante. Fototropismo positivo. Esta imagen la mostró Daniel ayer. Existe entre 380 y 400 nanómetros un espectro o un rango de luz muy interesante para captura de moscas por radiación UVA. Hay que tener en consideración dos cuestiones acá. La primera es que como elemento positivo nos sirve para capturar moscas y monitorear con las trampas de luz. La segunda es que si utilizamos la luminaria inadecuada afuera de cualquier planta, vamos a estar trayendo voladores de cualquier lado. Porque ellos lo ven como ¡Oh, calor! Y hacia ahí van, hacia la luz, al final del túnel. ¿Cuáles son las herramientas más efectivas para el control de moscas? La primera es esta que ustedes están haciendo acá. Invirtiendo tiempo en conocimiento. Porque digo lo que dije hace 10 segundos. Insecticida aplica a cualquiera. No hace falta mucho misterio. ¿Sí? Otros elementos. De los elementos que utiliza un controlador de plagas. ¿Cuál es el más, 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 más importante? ¿Qué son los EPP? Los EPP son los elementos de protección personal. La vida es una, ojos tenemos dos, la mucosa ocular es tal vez lo más permeable a insecticidas, el riesgo más alto cuando uno inclusive está dosificando. Los elementos de protección personal no se negocian. No es en la costumbre cuáles son los electricistas que más se mueren por electrocución. Los que trabajan hace 40 años. Porque están tan confiados que hacen cualquier cosa. Esto que ven acá no me voy a detener demasiado porque ya lo han visto. Esto es para mí, desde mi percepción, lo que es un protocolo de manejo integrado. Eso que tienen arriba es de la RAE, la Real Academia Española la cuna de nuestro lenguaje. ¿Qué dice? Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, coma, etc. Es un procedimiento. Si ustedes no procedimentan, nunca van a sostener en el tiempo la repetitibilidad. Ojo, con esto no quiero decir que adopten paradigmas porque de hecho muchísima gente que hace mucho tiempo está en control de plagas, hace mucho tiempo lo hace mal y cree que lo hace bien porque está hace mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, traten de desafiarse permanentemente. Como decía ayer, la misma plaga no se controla de la misma manera en el mismo lugar así lo haga la misma persona. ¿Por qué? Porque son organismos biológicos que se adaptan y reaccionan ante cada acción correctiva que nosotros tomamos. Entonces, nos van a desafiar. Si son ratas, ni hablar porque es casi automático. Fíjense esa escalera. Aplica a cualquier especie de plaga. Imagínense si ustedes van al médico y el tipo le dice bueno, tómese tres de esta y cuatro de esta. Pero no sabe ni qué tengo, no me revisó, no nada. El mejor diagnóstico surge después de una gran inspección. Porque en una gran inspección uno está haciendo, uno finalmente ¿cómo empieza su trabajo? Como un gran perito. Uno va a peritar un lugar. Tiene que ver cuál es la especie de plaga para reconocerla. ¿Por dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué come? ¿Por qué está proliferando? Porque a veces hacemos un control muy efectivo. Pero permanentemente hay ingreso exógeno de cucarachas, por ejemplo, y no sabemos. En lo que tiene que ver con voladores. ¿Están todos los elementos de control físico instalados para que las moscas no ingresen? Si hoy me dijeran acá está lleno de moscas, sí, pero están todas las puertas abiertas. No hay cortina de aire. No hay cortina plástica. ¿Está bien? Entonces, la inspección es el inicio de todo. Fíjense que acá dice monitoreo inicial y programa, y arriba dice monitoreo en verde. Es lo mismo. Monitorear es monitorear. ¿Pero por qué digo monitoreo inicial? Porque si es la primera vez que van a actuar sobre un lugar o sobre un ámbito determinado, tienen que conocer la línea de partida. ¿Cómo sé si lo que voy a implementar funciona si no lo mido? Lo que no se mide no existe. El tamaño es importante, pese a que a algunos no les guste, pero es ti. ¿Está bien? Hay que medir el tamaño, la dimensión. ¿Cuántas moscas estoy capturando? ¿150.000 o 10.000? Son un montón, 10.000 y 150.000, pero son un montón menos las 10.000. ¿Sí o no? La mejor forma de planificar es anticipándose. Si no, uno reacciona. Si no planifico, reacciono. Y si reacciono, en general, me va a ir mal. El ordenamiento del medio. Parte del ordenamiento del medio es la comunicación. ¿Cuántos de ustedes, además de hacer control de plagas, invierten en entender cómo se comunica nuestro interlocutor cliente? Porque recién decían, bueno, en realidad, yo voy, llego, imagínense, te llamo para hacer control de plagas, llego y me decís, mira, antes que nada, vos sos un sucio. Ah, bueno, flaco, te contrato para sacarme un problema de plaga y me está diciendo que soy mugriento. No, tomatela, chau, que venga el que sigue. Cuando me llamaron y me pagaron, el problema no es más del señor, es mío. Yo tengo que entender, que hacer control de plagas no es aplicar insecticidas solamente, tampoco es prender la aspiradora solamente. ¿Quién dijo, dónde está escrito que para hacer control de plagas yo no puedo hacer limpieza previa? ¿Qué comen las plagas? Materia orgánica. ¿Cómo elimino la materia orgánica? ¿Limpiando? ¿Sí o no? ¿Por qué una empresa de control de plagas no puede limpiar? ¿Por qué una empresa de control de plagas no puede tener un área que se dedique a hacer mantenimiento y que sepan hacer cemento y tapar un agujero? ¿Qué sepan instalar un burlete bajo puerta? ¿E inclusive que sepan reparar una ventana de vidrio si está rota? ¿Por qué le tengo que transferir el problema al cliente si él me llamó a mí para solucionarle el problema de plagas? No aflaco tu problema que tenía la ventana rota. Ah, mirá que bien si no venías vos no me daba cuenta. Control físico. Las herramientas de control físico pueden ser de monitoreo y de control específicamente y ahora someramente vamos a ver las diferencias. Perdón, me fui de tema. Control químico. Todas las herramientas que ustedes conocen depende cómo, cuándo y dónde van a utilizar una u otra. No todos los equipos van con todos los productos no todos los productos son para todas las plagas. Entonces ahí tienen que tener bien claro qué, cómo y dónde lo van a aplicar. Y el monitoreo que aparece al final que puedo usar exactamente la misma estrategia que al principio es la vigilancia. En control de vectores se denomina como vigilancia entomológica. Es entender qué pasa en el tiempo con mi accionar. Si yo no sigo midiendo en el tiempo qué es lo que pasa cómo demuestro que lo que estoy haciendo funciona. A mí mismo no es solamente para el auditor para yo entender si lo que estoy haciendo está bien o mal. Fíjense elementos de monitoreo placas adhesivas las que existen ya de un tamaño determinado las que se aplica cola entomológica en el diámetro que ustedes quieran en la dimensión que ustedes quieran en realidad las trampas balde estas trampas balde ahora en Perú se consiguen trampas de captura por atracción alimenticia ¿qué me permite? ¿puedo monitorear con cualquiera de estas? ¿qué significaría monitorear? ¿determinar el umbral? no contar lo primero que tenés que hacer es contar ahora ¿cómo se transforma en un elemento de monitoreo? porque a ver supongamos que yo pongo la placa adhesiva pongo 5 acá agarro la primera y digo bueno acá conté 120.000 moscas el mes que viene agarro aquella la última agarré 80.000 a los 15 días vengo y agarro la tercera digo che acá había 20.000 está funcionando eso es monitoreo la única forma de que sea monitoreo es al azar elegir cuáles voy a utilizar como elemento de conteo hacerlo siempre la misma frecuencia de tiempo porque si no no son datos comparables ¿está bien? eso es aplicar la base del método científico al menos para que un número me permita determinar si lo que estoy haciendo está bien la distribuyo al azar utilizo siempre las mismas y siempre con el mismo intervalo de tiempo entonces la misma trampa que es un gran elemento de captura si yo puse 40 en una granja vícola por ejemplo y elegí 5 o 6 u 8 y siempre las utilizo una vez por mes para contar por pesaje la cantidad de moscas que había me va a servir para evaluar los niveles de densidad de población bueno un método indirecto que es el de los drops como llaman los americanos que ahí lo que se cuenta son reburgitos y deposiciones las trampas de luz la trampa de luz es un elemento de monitoreo o de control si se transforma en un elemento de control que lo puede ser es porque está muy mal manejado el ambiente una trampa de luz debería tener o ninguna mosca o pocas porque si son de uso indoor o intrastructural yo debería tener la hermeticidad suficiente para que adentro no haya moscas si yo no hago nada en una población de moscas va a pasar esto ¿por qué? porque empieza a incrementarse la densidad de población empieza a haber menos espacio y oferta de alimento y se autorregulan pasa con cualquier especie animal en realidad ¿sí? en la medida que yo empiezo a aplicar tratamientos si lo hago bien todo tipo de tratamiento inclusive manejo del residuo orgánico elementos de control físico ocasionalmente la aplicación de algún producto químico si lo hago muy bien y llevo un monitoreo constante ¿qué me debería permitir? poder hacer este gráfico y poder evaluar que la tendencia es hacia la reducción de la población donde se supone que yo puedo medir exactamente si hay algún evento de crecimiento y podría hacer trazabilidad inclusive y evaluar los por qué pero si no lo mido no hay forma de que lo pueda llevar adelante en la inspección ¿qué busco? larva sitios donde se crían exposición y mal manejo del residuo orgánico eso si estuviera tapado el contenedor obviamente sería lo lógico en estas condiciones es alimento para cualquier especie de plaga incluidas aves en el guano en lo que es granja avícola de ponedoras y a partir de ahí de que sé dónde están las larvas empiezo a delinear cuál es la estrategia fíjense que primero dice establecer el programa de monitoreo si nunca monitoreé en una granja o en una industria de alimentos que hace 10 años vengo trabajando nunca es tarde para implementar un sistema de monitoreo si es industria alimentaria duda que no lo estén haciendo porque se los pide cualquier auditoría acciones de mejora para el manejo del residuo orgánico no importa el origen de ese residuo si es materia orgánica con más de un 85% de humedad y menos del 95% es más que propicio para que las larvas de mosca proliferen nunca la negamiento si es humedad 100% si está bajo agua no es un problema porque las larvas de mosca no tienen sifones respiratorios no pueden respirar debajo del agua como si lo pueden hacer las larvas de mosquitos las reparaciones y o modificaciones edilicias puedo sugerir que las hagan o puedo ofrecerlas dentro de mi programa de manejo nada gratis obviamente no somos una ONG pero si uno va a presupuestar la implementación de cualquier elemento de control físico lo puede cotizar perdón la implementación de las barreras físicas la determinación de los sitios la formulación que voy a utilizar y el método de aplicación y frecuencia para producto larvicida ¿dónde voy a aplicar el larvicida para control de moscas? donde se crían las moscas ¿está bien? entonces ¿qué elemento de aplicación voy a utilizar? lo más elemental el cilindro de pulverización hago así porque estoy presurizando la máquina el cilindro de pulverización con el que empezamos la mayoría funciona muy bien para aplicar con gotas superiores a los 100 micrones un regulador de crecimiento un IGR en el sustrato en el cual se estén criando las larvas el manejo del entorno del medio similar a lo que vimos antes no es lo mismo esta imagen que esta simplemente confinando la basura control físico y monitoreo las trampas balde con cebo alimenticio si ustedes con una frecuencia conocida vacían de moscas esos baldes y los pesan y después promedian el peso de 15 o 20 moscas perfectamente van a poder mensurar la cantidad de moscas que capturaron en ese balde bueno nada elemental el uso de esto reponer los cebos y tener el control pertinente bien numerados de la misma manera que distribuyen cebaderas para roedores lo harían con las trampas de mosca placas adhesivas no importa el tamaño me sirven para monitorear como hago un conteo acá me hago un cartón o un plástico o un acetato de 5 por 5 y aleatoriamente lo tiro sobre toda esa superficie 5 veces y eso lo extrapolo y lo multiplico la totalidad de la superficie y voy a saber cuántas moscas hay en esa totalidad voy a estimar no a saber control físico temperatura el apilamiento en cono o apilamiento en pilas donde uno acá genera una pseudo pasteurización biológica donde la temperatura se eleva uno agrega humedad mantiene aireada esa pila y esto va generando temperatura las larvas tienden a migrar hacia la periferia y cuando uno hace una aplicación de regulador de crecimiento perfectamente la puede hacer en el perímetro de esa pila en la superficie de manera a hacer un control eficiente cortinas de aire ¿cuáles son los tres parámetros que hay que tener en cuenta? que la cortina de aire cubra la totalidad de la abertura ustedes a veces entran en puertas de 2 metros y la cortina de aire tiene 60 o sea te despeinas y vas así por el medio si pasas por el costado no pasa nada tiene que cubrir la totalidad de la abertura 8,7 metros por segundo medido 80 centímetros del suelo y que ángulo de flexión hacia afuera entre 12 y 13 grados ¿para qué? para que cuando pegan el piso se genere un vértice y no una turbulencia que muchas veces puede inclusive hacer succión cortinas plásticas que tienen que llegar hasta el piso y tener una superposición no mínima de 50% el mínimo mínimo sería de 5 centímetros mosquiteros ni hablar y hablando del control químico lo vamos a repetir ¿cuál es la herramienta más importante? los elementos de protección personal ¿sí? fundamental ¿sobre qué estadios vamos a ejercer control? larvas y adultos ¿por qué? hay productos obesidas hay ocasionalmente algunos productos que tienen la capacidad de atravesar el corión del huevo que de por sí es una matriz muy compleja y afectar al embrión pero dado que las moscas se crían en sustratos donde no siempre es tan fácil llegar con la dosis adecuada precisamente porque están inmersas dentro de la materia orgánica muchas veces lo que ocurre es un efecto insecticida temprano en primer estadio larval y se va a poner en contacto con el producto entonces hablamos principalmente de controlar larvas y adultos larvas con larvicidas en el sustrato y el adulto en vuelo ¿cuáles son los reguladores de crecimiento? piridinas o benzoilureas las triaminiotriacinas muy usadas ya casi viejas la ciromacina pero básicamente ya sean inhibidores de síntesis de quitina o miméticos de la hormona juvenil lo que van a hacer es interrumpir el ciclo de vida impedir que las larvas terminen desarrollando a pupa y finalmente el adulto por ende puede ocurrir que alguien diga pero sigo viendo muchas larvas pero ves muchos menos adultos ¿está bien? ¿con qué se aplican? con los equipos más simples insisto con eso porque uno no está buscando una aplicación ni en superficie ni espacial está buscando la aplicación sobre el sustrato donde se están criando control químico de los adultos piretroides de los órganos fosforados depende el país donde estén pueden encontrar una familia de insecticida u otra pero en general siempre suspensiones concentradas o concentrado emulsionable ¿cuál es la gran diferencia entre ese tipo de producto? uno es más bien no transparente que parece hasta inclusive una cola adhesiva un pegamento y el otro es una base oleosa ¿cuál es la gran diferencia? en esta el ingrediente activo está en solución está diluido en un solvente que después es lo que nosotros agregamos al agua por ende no hay sustancias sólidas ese mismo activo depende del estado del cual salga post síntesis a veces hay algunos que son líquidos otros son sólidos los insecticidas que en su origen son sólidos nos permiten hacer suspensiones concentradas micronizados se generan cristales muy pequeños que incrementando la densidad del agua al punto ideal se hace una suspensión puede haber microencapsulado también puede haber otro tipo de producto pero básicamente vamos a utilizar una suspensión concentrada para obtener residualidad en superficie y un concentrado emulsionable para aplicación espacial que hoy lo mencionó Gorka cuando uno hace aplicaciones de ultra bajo volumen y pretende que las gotas floten una serie de minutos un poco más alta porque no son aplicaciones residuales estamos hablando de entre 14 y 18 minutos que puede flotar esa gota que es lo que se busca para insectos en vuelo en vectores sobre todo pero en moscas también esto es lo que ocurre cuando generamos un buen caldo insecticida con una suspensión concentrada y esto con un concentrado emulsionable yo se lo digo como si estuvieran viendo el puntero láser a la derecha el concentrado emulsionable y a la izquierda la suspensión concentrada cebos mosquicidas granulados o en polvo los polvos en general son polvos mojables no entran en solución entran en suspensión entonces hay que mantener agitación permanente se pueden pulverizar o se pueden pincelar los cebos granulados se disponen en distinto tipo de cebaderas esto que ven acá les puede servir para aplicar cualquiera de los mosquicidas e inclusive ese cajón les puede permitir hacer colecta de individuos muertos que podrían utilizarlo también como un elemento de monitoreo si quisieran paneles de aplicación se pueden generar pueden pintarlos de amarillo para generar atracción lumínica por refracción de la luz natural del sol y ahí pueden aplicar o un insecticida residual o un cebo alimenticio en polvo mojable ustedes pincelan con el mosquicida lo protegen con ese pequeño techo del agua o de la intemperización digamos el mosquicida va a estar aplicado las moscas van a ser atraídas durante los primeros días por el Z9 que suele ser parte de la composición de esos mosquicidas después de la primera semana va a tener efecto de atracción la matriz alimenticia de ese cebo y puede influir positivamente el hecho de que el color también genere cierto nivel de atracción las cebaderas para gránulos y como voy a aplicar los adulticidas si quiero disponer en superficie donde posterior a la observación yo vi que hay puntos donde las moscas reposan con mayor frecuencia puedo aplicar una suspensión concentrada ¿si? como refuerzo complementario aplicaciones a superficie aplicación residual no aplicación espacial dirigida para generar contacto en el momento con este tipo de equipo con esto podría hacer un poco las dos cosas me sirve una moto mochila para hacer aplicación residual pero también podría aplicar un concentrado emulsionable para generar contacto y volteo si se quiere en el momento las termonebulizadoras también muy útiles en este caso si exclusivamente para aplicar producto concentrado emulsionable ¿por qué digo exclusivamente? en primer lugar porque la suspensión concentrada tiene cristales que podrían llegar a generar incrustaciones pero en segundo lugar porque si yo quiero una aplicación residual y un producto que sea residual también ¿para qué voy a hacer una aplicación espacial? si yo lo quiero en superficies determinadas ¿se entiende? los nebulizadores portables eléctricos esto es más bien para interior sobre todo cuando uno tiene que hacer aplicaciones por ejemplo en salas de acopio de huevo y los equipos pesados como la Leco Gorka dijo le dicen equipos pesados en realidad le decimos equipo pesado más allá de lo que pesan básicamente porque uno no lo puede levantar por más que pese 100 o ciento y pico de kilos versus los portables que son los que nosotros sí podemos llevar encima también es cierto que este tipo de equipo necesita inmovilizar un vehículo o al menos hacer un carro de tracción y para ir terminando ni siquiera se paró la chica de los 5 minutos ¿cuánto me queda? ¿estaba muy entretenida o me dejaron hablar porque dijeron este es amigo no pasa nada dejalo que hable tiempo de reflexión y esto aplica a cualquier especie de plaga no es solamente para las moscas me puse reflexivo a la noche después de un par de cervecitas no en serio hay temas que no son menores las plagas ¿quién define que es una plaga? el ser humano ¿sí o no? ¿cuánto hace que está el ser humano en la tierra? lo dice ahí muchachos no me hagan leer 315 mil años si me lo preguntan no me acuerdo lo tengo que mirar pero seguro que es el último que apareció entonces ¿desde dónde nosotros pretendemos exterminar? no existe el exterminio de especies un kilo de humanos son 302 kilos de insectos ayer hice la cuenta yo peso 80 mentira me saqué 5 o 6 debo estar en 85 no importa 85 kilos son imagínense una batea con 302 larvas de tenebrio los tenebrios se usan en los museos para limpiar cadáveres me acuesto así me quedo firme un rato y me lastran en un segundo me lastran me comen en argentino un humano son 200 millones de insectos esto es un gráfico que no lo inventé yo existe bastante reciente publicado en la revista Nature fíjense esto gris de acá abajo y también insisto como si lo estuvieran viendo eso de ahí eso de ahí y de acá no mira nadie para atrás ese triangulito ¿qué dice? 2 gigatoneladas representan los animales de lo cual el 25% de la biomasa del mundo son insectos ¿cuándo le vamos a ganar la batalla? nunca ¿qué le podemos ganar? limitarles el acceso a los lugares donde no queremos que estén ¿sí o no? grotescamente ese gráfico lo podríamos resumir así esos que están ahí somos nosotros y tal vez podríamos ser más chiquitos para que entiendan la proporción y nosotros queremos así decir yo soy controlador de plagas hay que empezar a hacer a usar la inteligencia que supuestamente ellos no tienen y tratar de limitarles el acceso a los sitios donde no queremos que estén de paredes hacia afuera el desafío es otro pero ahí ya estamos hablando por ahí inclusive que lo importante no es la plaga inclusive de paredes hacia afuera dejan de ser plaga sino cuando sí son vectores de enfermedades y esto es importante bastante reciente el dato 8 billones de personas más personas más alimento más industria más viviendas más plagas de eso no tengan duda ¿qué significa eso para nosotros? así que háganlo bien esta es la evolución del control de plagas vista por un argentino del sur del fondo del continente americano ¿sí? gestión sanitaria de ambientes que hoy también ya está en desuso porque la plaga cuando viene un auditor el tipo no ya no le importa ver si hay plagas o no lo que está mirando si el ambiente es propicio para que las plagas ingresen y el alimento el lugar de manipulación de alimento deja de ser un ambiente inocuo ya no me importa si veo una cucaracha yo lo que me importa es ver si puede entrar por abajo ese burlete que de hecho por ahí abajo podría entrar ¿cómo manejan las estivas? ¿dónde hacen inspección cuarentenaria? ¿cómo me aseguro que lo que estoy trayendo como materia prima no trae insectos y o roedores? y ahí sí para cerrar el concepto es el del manejo holístico de plagas porque todo absolutamente todo influye en el servicio que ustedes prestan les puedo asegurar que en Argentina con la malaria económica que hay el control de plagas no es igual que en Estados Unidos en España no es igual que en Chile en Bolivia no es igual que en Argentina en Perú no es igual que en Colombia ¿por qué? porque las restricciones económicas las cuestiones impositivas las revoluciones sociales el impacto o no de los productos más ecológicos el presidente de turno los que estén a cargo del Ministerio de Salud mis empleados y las leyes laborales que rigen sobre mis empleados todo absolutamente todo hace a un negocio y mucho más si es una prestación de servicio entonces arrancamos hablando de la biología de las moscas y fíjense donde terminamos pero todo esto hace al servicio que ustedes brindan todos los días les pido un fuerte aplauso nuevamente para Guillermo Tarelli por favor aplausos aplausos